¡Bravo! ¡Bravo! Venimos hoy amados por tu palabra, por tu palabra, por la fe en mi tierra, por la fe en mi tierra, que nos hermana, padre, que nos hermana. ¡Bravo! Escuchando palabra, por la ilusión, por la ilusión, de ser la vida, de ser la vida, hacia el amor, hacia el amor, hacia el amor, hacia el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz, el amor y la alegría del Señor estén siempre con vosotros. Bueno, nos reunimos en esta tarde, en este día de fiesta y de alegría y de gozo, no sólo por la romería, sino porque también de celebración de nuestra fe, de nuestra esperanza cristiana, y también, por supuesto, de nuestras tradiciones. Hemos recibido, pues, el testigo de tantos de pasados nuestros, que también vivieron esta fe, que también celebraron esta romería. Y también nosotros hoy, pues, queremos continuar, después de estos dos años de parón que hemos tenido. Agradecemos al Señor el poder tener este encuentro, agradecemos al Señor, pues, tantas cosas buenas que nos da. Pero, por supuesto, pues, también tenemos que pedir perdón por cosas que hay en nuestra vida, que quizás no se adaptan al plan de Dios, a lo que nos dice la palabra. Quizás a veces es nuestra falta de humildad, o a veces no querer simplemente escuchar lo que nos dice el Señor y seguir sus caminos. Con humildad en nuestro corazón, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón. ¡Gracias! Tu bondad, oh Dios, preparó una casa para los pobres. Cantad a Dios, tocad a su nombre. Su nombre es el Señor. Tu bondad preparó una casa para los pobres. Padre de huérfano, protector de viuda, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los contiguos y las enriqueces. Tu bondad, oh Dios, preparó casa para los pobres. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra atinuada y tu rebaño agotó en la tierra. Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Tu bondad, oh Dios, preparó casa para los pobres. No os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de las trompetas, ni al estruendo de las palabras, oído al cual ellos rogaron que no continuase hablando. Vosotros os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo. Jerusalén del cielo, a las miradas de ángeles, a las asambleas festivas de los primogénitos inscritos en el cielo. A Dios, pues de todo, a las almas de los justos que han llegado a la perfección. Y al mediador de la nueva alianza, Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédale el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no inviques a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, viciados, gojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También por nuestro pueblo, que hoy celebra con este día de fiesta en torno a la romería de San Agustín, para que lo vivamos con alegría y con fraternidad, abriendo la puerta a todos los justos. Este es el sacramento de nuestra fe. Con muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Padre, nuestro esclavación de hermanos, por tanto, es una invitación también a vivir la unidad de la fe y la unidad de ser. Está en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Librenos de todos los males. Saldando nuestras canciones Saldando nuestras canciones Gracias. 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 A ver, necesitamos el paso, hay que sacar la carreta, vamos a dar un paso con la salienta, carreta, carreta, se rompera. En cuantil, cuando salga necesito un fuerte aplauso, vale, por favor, así que, comenzamos. Vamos, fuerte el aplauso, carreta, se rompera en cuantil, fuerte el aplauso. Agrupación, con flórica, aire de abona, aire de abona, detrás de la carreta, por favor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias señorita! Venga a cantar, venga, no se nota nada. Mira Carlos, mira, tiene el suelo. ¿Carlo? ¿Dónde lo ponen a ese? ¿Carlo? ¿Carlo? ¡Carlo! 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 ¿Cuántas caprichas vas a ir? ¿De qué va a Carlos? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué reparte? 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 Carlos, cervecitos. ¿Cuántas caprichas vas a ir? 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Sumbrebe! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esa es la de Juana que va a echar a la torquilla y los live que tenemos... Tiene que la barretas fría. ¡Ay! ¡No vas nada! ¡No vas! ¡Que bien! ¡Vamos! ¡No vas! ¡Nos vas! ¡No vas! ¡No vas! ¡No vas! ¡Gracias! 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 Como llegaron aquí heraus. Gracias. Gracias.